La directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, confirmó que el programa Ingreso Solidario aumentará su cobertura a partir de marzo. Pasará de 3 millones de hogares a 4.085.000 hogares participantes. La focalización de la ampliación de la cobertura se centrará en los hogares que viven en situación de pobreza extrema. De acuerdo a la información del CISBEN 4 Grupo A, permitirá también al menos 30% de los nuevos beneficiarios sean mujeres. Eso es adicional al 64,13% de mujeres cabeza de hogar que actualmente son titulares del programa. Todos los hogares recibirán 160.000 pesos en marzo, abril y mayo. A partir de junio, gracias a la Ley de Inversión Social, el programa incluirá valores de pagos diferenciados según el número de integrantes del hogar y los niveles de pobreza. La ley garantiza la extensión del programa hasta diciembre de 2022, favoreciendo a los hogares colombianos que cayeron en pobreza y pobreza extrema. Destina 7,2 billones de pesos para ingreso solidario en este año. Desde la creación del programa, el Gobierno Nacional ha transferido más de 10,10 billones de pesos a más de 3 millones de hogares beneficiarios, dijo Correa. Con este programa, que hace parte de las transferencias monetarias no condicionadas entregadas a través de Prosperidad Social, al 31 de enero del 2022, hemos transferido más de 10,3 billones de pesos a más de 3 millones de hogares beneficiarios. Con la Ley de Inversión Social, el Gobierno Nacional, cabeza del señor presidente Iván Duque Márquez, aumentará la cobertura a 4,085,000 hogares en marzo y estos hogares recibirán 160,000 pesos durante los meses de marzo, abril y mayo. Adicionalmente, con esta ley, se establece que a partir de junio, los beneficiarios recibirán un monto de la transferencia diferencial. Este dependerá del número de integrantes de los hogares y de su brecha de ingresos en atención al grupo de clasificación del SISBEN 4, grupos A, B y C. El monto definitivo del giro está establecido por la Mesa de Equidad en su próxima reunión.